Primera época del procedimiento de la ciudad de México Compró a la ciudad de México ¿Vos has visto que yo tiré algo? No me he puesto un revólver ¿Vos sabes? Me he puesto un revólver Mira como me hace Nosotros vivimos, ¿no? ¿Cierto? ¿Son los que dan robos los colombianos todos? No, bueno, claro. No, no, ahí no, mamita. Ahí no.